suscríbete hello, hola, como están, como están de verdad que me siento muy contenta o contento, bueno no sé, me siento así porque hoy estoy aquí en mi cocina porque voy a enseñar a ustedes a preparar una rica comida, muy difícil de preparar por cierto, yo soy el chef Pirito y vengo aquí porque mucha gente me ha estado pidiendo que por favor los enseñe a preparar platos diferentes platos sumamente difíciles como el que les voy a enseñar en este momento porque déjenme decirle a ustedes que este plato que yo les voy a enseñar a cocinar a ustedes mujeres que les fascina cocinar y a ustedes no saben, porque hay hombres macho, macho, masculino que les encanta cocinar pero no saben preparar los platos difíciles como este que yo les voy a mostrar a ustedes que es un plato que, oigan, yo tuve que ir aunque ustedes no lo crean yo tuve que ir a estudiar para Francia con esos pasajes tan caros ya ustedes saben y yo me fui para allá para aprender a cocinar esto que les voy a enseñar a ustedes yo necesito que tomen lápiz y papel pero ya ahora, agárrenme un lápiz y un papel porque es muy difícil de preparar este plato que ustedes van a aprender aquí en mi cocina en mi estufa con mi tanque de gas que es el que le da el combustible a la estufa para que la estufa tire la tesora para que entonces, bueno yo sé que ustedes me están entendiendo porque yo sé que ustedes son gente muy inteligente bueno, pues como les decía preparen lápiz y papel porque los voy a enseñar a ustedes a hacer un plato sumamente difícil no es fácil pero conmigo lo van a aprender a hacer primer paso porque les voy a mostrar paso por paso como preparar este plato que es difícil vuelvo y les repito ¿saben como se llama este plato? arroz blanco graneado, mi amor ay, que cosa que me resultó difícil Dios mío para yo aprenderme paso por paso el yo hacer un arroz blanco graneado ustedes creen que es fácil yo tuve que coger un avión para aprender a hacer esas cosas primero voy a hacer este plato pero luego les voy a ir enseñando todas las semanas a cocinar platos sumamente distintos y sumamente diferentes bueno, vamos paso por paso porque el chef pirito que soy yo les va a mostrar a ustedes como es que se prepara un arroz blanco graneado y para la gente que me han estado escribiendo que cuando yo voy a hacer el plato de arroz blanco apatado yo les dije que primero paso por paso primero el arroz graneado y luego después les enseño como hacer un plato de arroz o sea, hacer el arroz pero apatado para la gente que no sabe lo que es arroz apatado es cuando está jugoso que tú le metes mucha agua mucha agua mientras más agua te le metes se pone más apatado más gordito pero ahora lo que yo les voy a enseñar a ustedes es, vuelvo y les repito de nuevo es arroz blanco graneado lápiz de papel que no repito no repito mi amor bueno, en primer lugar ustedes saben ahí está la estufa permítanme mostrarles la estufa miren, miren esa es la estufa miren ahí esa es la estufa hay mucha gente que aún todavía no sabe lo que es una estufa eso no tiene madre bueno, ahí está la estufa entonces, ¿qué viene después de la estufa? el cardero eso aquí en República Dominicana le llaman cardero o paila en los campos de República Dominicana a eso se le llama paila mirenlo ahí en blanco en blanco ¿qué hago? primero quito la tapa la coloco y no está muy lejos no está muy lejos después ¿qué hago? coloco el cardero ahora paila encima de la hornilla de la estufa ¿están anotando? es difícil esto señores es difícil pero vayan anotando primero la estufa ¿verdad? luego el cardero o paila se coloca encima de la hornilla ahí está paso por paso ahora entonces ¿qué falta? encender la estufa ¿verdad? con un encendedor o si lo quieres hacer con un fósforo como te resulta más barato o más cómodo ahí está el encendedor voy a la hornilla permítanme que yo necesito que ustedes vean eso ahí está mira ahí está la hornilla agarro ¡ay! por poco me quemo Dios mío por poco me quemo ay pero que gas que está fuerte Dios mío si yo hubiese sabido no le he hecho tanto gas tampoco parece que al cilindro yo lo pasé de gas discúlpenme es que estoy estoy aquí tranquilo para ustedes fíjense que yo estoy yo soy de todo mi amor soy cocinero pero también soy camarógrafo porque de gracia porque es que le quieren cobrar a uno está para agarrarte una cama y uno tiene que pagarle y yo digo no mi amor no me voy a ganar eso chile que yo sola ahí está déjenme colocarme para que me vean hermosamente mejor bueno ahí está ya vieron ya la hornilla está encendida el cardero está encima el cardero está encima de la hornilla entonces ¿cuál es el paso que sigue? aceite traten de que el aceite que ustedes le vayan a echar al cardero sea de oliva porque es más saludable por favor un poquito de aceite nada más se le llama pizca no le echen tanto mi amor porque que después entonces ya tú no lo que vas a comer tú no vas a comer arroz tú lo que vas a comer es un chile de arroz con mucho aceite una pizca nada más bueno ya después que le colocamos el aceite de oliva porque es mejor que viene la sal 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 no te vayas bueno mira ahí está agarra la sal la destapa porque es mejor taparla porque cuando tú la tiraste con la tapa tú no la controlas entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente mi amor vas a agarrar la sal y te la va a echar en la mano en la mano para que controle la cantidad porque si tú no controlas la cantidad de sal lo vas a salar el arroz blanco graneado y ahí está uy que rico mamá que rico se vieron esos granitos cayendo granito ya ha morido verdad bueno ok ya le echamos la sal y el aceite ahora que sigue ay que olor dios mío que olor entonces lo que sigue es nada más y nada menos que el agua agua traten de que sea en un jarro yo no sé si como se le dicen en los países de ustedes de por allá pero de república dominica eso se le llama jarro jarro café no mi amor es una discoteca es un anuncito de jarro entonces ahí está la cantidad del agua a ver si se ve no se ve ay no se ve espérate yo bueno crean en mí crean en mí bueno ahí está está como por ahí porque para que te salga graneado el arroz no puedes echarle mucha agua tiene que ser mientras menos agua al cardero mejor oigan como suena esto oigan es un oigan riquísimo bueno ahí está el agua con el aceite y también con la sal hay dos opciones galero con agua y sal y aceite hay que menearlo un poquito no mucho un poquito un poquito porque tengo estos dos cucharones aquí se le dice cucharones no sé cómo se le dice por allá pero le voy a explicar el por qué yo tengo estos dos cucharones bueno ahí está el agua ahí está el aceite ahí está la sal el fuego le está dando en la madre inmediatamente ya esa agua esté dentro de qué sé yo dos minutos minuto y medio ya está caliente entonces cuando ya está caliente que tú haces el arroz ay no voy a poner la marca porque después después de YouTube me la YouTube me la cobra no YouTube es de lo mismo yo amo YouTube miren ahí está esa cantidad de arroz eso es como una libra si una libra contiene yo le voy a echar solamente una libra porque yo estoy solo y con mi hijo aunque mi hijo tú comiste para vivir sí bueno yo voy a echar entonces una cantidad de arroz recuerden que yo le dije a ustedes que más o menos como por ahí de agua ¿verdad? más o menos de la mitad para abajo porque le voy a echar una libra de arroz y para que quede bien graneadito tiene que ser más o menos como una taza de agua no puede pasar de ahí porque si no le va a quedar apatado mi amor y este plato que estamos preparando no es apatado es graneado bueno ahí está mientras estuve hablando el agua hirvió que le voy a hacer el arroz siempre es bueno lavarlo pero hay arroz que no necesitan ser lavado porque vienen vitaminado y todo como esta marca que yo sé que si no está en anuncio mío va a entrar mi amor bueno ahí está miren voy a echar el arroz ay ay que rico ay que rico mira como bajan estos granos ay que chulo mira que rico se lo eché todo mi amor todo mi cielo mira ahí no queda ni un grano que la hay ahí está lo coloco acá ahora viene el funcionamiento de los cucharones fíjense que hay uno que no tiene hoyo y hay otro que si tiene hoyo es mejor meñar el arroz para que no se empegote con este que tiene hoyo saben por qué porque así los granitos de arroz y el agua pasan para acá y para allá para acá y para allá mientras que aquí no entonces es preferible un cucharón con hoyito ¿por qué? porque el cucharón con hoyito usted le hace esto a la roja mire para que no se empegote así no se empegote me gustaría mostrarle a ustedes para que ustedes ven miren yo lo estoy meneando ay conchu ay que pasó mi amor ay miren 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 esto miren tú ven mira yo paso así el cucharón de allá para acá de aquí para allá de allá para allá de aquí para allá que resulta que el arroz y el agua que pasan por los hoyitos es más fácil para que no se empegote por eso le digo cuando lo vayan a hacer traten de hacerlo con un cucharón pero que tenga nada más y nada menos que hoyito porque por los hoyitos vuelvo y les repito pasa el arroz y pasa también el agua ahí lo dejamos tíralo ahí ya le dimos para que no se empegote ¿verdad? entonces ¿qué pasa? que lo vamos a dejar entonces hasta que el agua se seque vamos a darle mira cómo hace mira cómo hace eso me encanta cuando la cosa hace ahí está muy bien entonces le damos un chancelcito vamos a darle ay qué rico eso soy yo ay yo hola tenía mucho que no me veía yo misma pues sí mi amor mira ahí está le damos ese vamos a darle ¿qué le parece a ustedes? si le damos a que el arroz se cuesta a que el agua se seque más o menos vamos a darle un minuto dos minutos ¿qué le parece? sí porque mira qué va a pasar ay estoy caliente yo no sabía que bregar con cocinas estoy sudada mi vida te creen que es fácil esto no es fácil mi cielo yo sé que usted le va a resultar difícil aprender a hacer un arroz blanco graneado pero conmigo no mi amor yo le estoy dando como debe de ser entonces ahí está se está cociendo el agua se está secando el agua se está secando y que resulta que mientras se está secando les decía que usted puede ir allí a la sala y ese yo ver la novela un poquito si no se pone a chatear en lo que el agua se cueste el arroz se cueste hasta que llega la oportunidad de tener que bajarle el fuego para entonces para que no haga un poco más alto para que la rosa en pegó dice y se haga nada más con comida por tanto usted que con esos dientes flojo a este tener que comer con con duro y a veces quemado porque duró mucho con él entonces yo le estoy enseñando a esto para que usted no tenga que comer arroz con mucho con con bien ahí está hoy como estará eso que es rico de un nivel fascina por dos cosas entonces ahí está ya está seca el agua mientras yo estuve conversando con ustedes porque esta estufa yo no se interesa bien con tanto gas que yo le eche al cilindro me lo cueste rápido bueno ahí está entonces por el paso que sigue lo voy a poner cuando usted va en el otro paso que voy a hacer también ahí si se ve eso mi estufa y estufa entonces ya vengo agarro la hornilla y miren que voy a hacer ya usted al bajar el fuego míralo ahí bien bajito que hay que hacer entonces con el cucharón que tiene hoyitos o si usted quiere ya no con el de hoyito no porque no hace falta usted va a ganar el cucharón que no tiene hoyito y lo va a amanear entonces agarro un paño para agarrarle la cita al cartero para meñarlo y reunirlo tiene que hacer una forma de una montaña en el centro del carrero de la palla para que este arroz maravilloso también lo van a agradecer este golpecito tiene que darse porque si no no estás cocinando entonces cuál es el otro paso que falta el otro paso que falta es nada más y nada menos que la tapa tiene que venir la tapa entonces usted agarra y tapa el cardero en lo que se cuece usted va a hacer lo que yo le dijo ahorita coge para la sala y se pone a ver una novela o una averigua o un programa o se pone a chatear si usted quiere usted hace lo que le dé su gana hasta que el arroz esté pero yo les aseguro usted que los únicos pasos que va a tener que dar son lo que yo les mostré bueno señor yo creo que está este día ha sido maravilloso yo sé que ustedes ya aprendieron a hacer lo que se llama un verdadero arroz blanco grañado que no es fácil este plato hacerlo pero yo sé que ustedes sí se lo aprenderán bueno entonces ya ustedes saben suscríbanse al canal de chucky núñez tv y yo les aseguro que todos los todas las semanas les estaré enseñando a ustedes lo que se llama un plato sumamente diferente difícil de realizar pero yo sé que conmigo ustedes van a aprender qué bueno que tomaron nota porque yo quiero que en los comentarios ustedes me digan si aprendieron o no aprendió o aprendieron no hacer este es tan difícil plato que es el arroz blanco granero bueno ha sido un placer ya ustedes saben el che espíritu estuvo con ustedes cualquier cosa que ustedes quieran aprender ustedes me ponen ahí por favor enséñame a hacer tal y tal cosa y yo con mucho gusto los estaré complaciendo a todos ustedes ya lo saben suscribirse en youtube chucky núñez tv porque les estaremos presentando a todos ustedes cosas como estas los quiero